Me pediste que no fuera a dejar de ver Y juraste que perderá tu amor Y que me amabas, amando llenas tu cariño Y que conmigo no subías mi brazo Y dice Te burlaste, me engañaste como un niño Y en bandera, hacia los brazos fuiste tú Es que no me amabas, ¿por qué es tanta mentira? Porque te dice que no te fuera a dejar Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decídeme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decídeme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Y lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Para decirme la verdad Me dejaste sin consuelo en soledad El desierto a lo que siento no es nada Una brindada en mi pecho me sofocas Y no es el aire lo que me falta Lo que me falta eres tú Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Palmas arriba Y las palmas arriba Dedicados para toda la gente Santiago, Tucumán, con mucho cariño A la gente de Santa, Cucu y que el jueves Viernes y el sábado estamos por ahí Para Silvana De parte de Eduardo y Silvana Para la gente de J.R.R. Y C Y aplausos para ustedes En el sábado Muchísimas gracias ¡Gracias!